¿Ai esta, ahi esta? Compartanos otro sitio, compórtenlo 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 Espera, voy a darle vueltas Voy a darle vuelta a la cámara Ahi esta, para que veas mejor Ahi esta, mírenme Que locura, que velocidad Que velocidad contenido haga mi ropa, esto ya esta Esto ya esta, ahorita le voy a echar su suavite a izquierda Le echo su suavite a izquierda Esto ya está Y aquí vamos a echarle suavitel ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Suavitel Le vamos a echar un poquito de suavitel Para que ya quede Esto ya queda Ahí está Poquito nomás, no mucho Poquito nomás Para que le dé El olor a rosas Lo suavice tu ropa Pero espero